Que difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a donde voy en realidad Si es de ida o de vuelta, si el fulgor es la primera si volver es una forma de llegar Que difícil se me hace cargar todo este equipaje Se hace dura la subida al caminar Esta realidad tirana que se tira carcajada porque espera que me canse de buscar Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción Si cada fecha postergada la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración Y todo a pulmón Todo a pulmón Que difícil se me hace mantenerme con coraje Lejos de la tranza y la prostitución Defender mi ideología Buena o mala, pero mía Tan humana como la contradicción Que difícil se me hace Seguir pagando el peaje Esta ruta de locura y ambición Un amigo en la carrera Una luz y una escalera Y la fuerza de hacer todo A pulmón Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera Y la estrofa de mi última canción Si cada fecha postergada La salida y la llegada El oxígeno de mi respiración Y todo a pulmón Todo a pulmón Y todo a pulmón Gracias.